El Real Madrid No se parece mucho, eso es totalmente diferente, son posiciones diferentes. Yo creo que lo único que podemos decir que se parece es la ambición, las ganas de ganar el partido y ir a cada balón a muerte. Veo que están disfrutando muchísimo de cada partido, sobre todo ver a los niños disfrutando para mí eso es lo que es más importante. Espero que lleguen hasta la final y que puedan conseguir ganar el torneo porque están muy bien, están con muchas ganas. Llega el primer gol del partido, se adelanta el Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.